El doctor Julio Montenegro, coordinador de los abogados defensores del pueblo, informó que se reunió con la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos durante su visita a Costa Rica. Durante el encuentro se le informó sobre la sistemática violación de los derechos a los nicaragüenses, los juicios contra presos políticos y la demanda de justicia. Bueno, les puedo comentar de las peticiones que hicimos en concreto nosotros. Planteamos la situación de los abogadores, planteamos la situación de las personas que fueron detenidas a raíz del suceso de la muerte de los dos policías, que ahorita me estoy enterando también que hubo otro detenido y que vamos a darle continuidad a ese caso. Hablamos de la situación de los privados de libertad que se mantienen todavía en esa condición en el sistema penitenciario y de situaciones generales que tienen que ver con la problemática de los exiliados en Costa Rica. Tuvimos la intervención, la oportunidad como defensores del pueblo de exponer el problema y hubieron algunas respuestas que hizo en este caso la alta comisionada de las Naciones Unidas en el tema de derechos humanos, Michelle Bachelet. Sin embargo, es una reserva que se dejó en este sentido, pues lo que planteáramos nosotros como parte en defensa de los derechos humanos, que eso lo pudiéramos exponer nosotros sin ningún problema. Pero en relación a las posibles respuestas de ella, pues ella personalmente lo haría a través de sus canales. En otros temas, el doctor Montenegro explicó que se presentó este jueves al Chipote para ver a tres de sus defendidos en el caso de los aguadores y las autoridades de auxilio judicial le dijeron que hasta mañana podría verlos. Nosotros hemos hecho acto de presencia, fuimos hoy en la mañana y efectivamente ya estaba a la disposición judicial mediante oficio de permitirnos que nos vengamos a entrevistar aquí a la dirección de auxilio judicial, conocida como el Chipote Nuevo. Hemos ingresado a la parte donde tienen los oficiales para efecto de solicitarles que nos hagan pasar y poder tener ese intercambio de información necesaria entre abogados y procesados. Y se nos ha dicho, pues, y efectivamente yo corroboré que allí en ese momento habían aproximadamente unos 20 familiares de los privados libertarios que estaban permitiendo el acceso de alimentos. Y en otros casos, pues, hay personas que están con la expectativa de poder pasar a visitarlos. Sobre eso se nos dijo a nosotros que hasta el día de mañana, después de las 9 de la mañana, nos estarían atendiendo. Para Noticias 12, Wilmer Benavides. Noticias 12, Wilmer Benavides.